¡Hola! ¡Viva, qué casas! ¿Puedo besarla y achicharla? Sí, sí. Así te deja, así te deja. Contigo sí. Conmigo sí, otros no. Pero si tienes que estar muy seguro, Juan Diego. No, si soy seguro, pero no se comparte. Bueno, pero un beso en esto sí, ¿no? Sí, claro, contigo sí, ya te he ido. ¿Eres muy celoso? Un poco. Ah, pues es muy difícil, ¿no? Vivir al lado de una estrella. No, pero... Medio, medio. Se lleva bien, te trata muy bien. Bastante. Me hacía mucha ilusión que vinieras, porque no te gusta mucho eso de la tele. Un poco me está aptando, la verdad. Sí que te gusta para ser actor. Exacto. Pero no para hacer entrevistas. Pero las entrevistas, y se va tirando para atrás. ¿Por qué? Pero bueno, ya sabes que aquí es donde se inició el amor. Y yo digo, en el primer programa que tenemos que venir a compartir nuestro amor y nuestra boda y todo. Tiene que ser Antoni Rovira, ¿verdad? Eso sí. Aquí se inició el amor. Sí. Cantando por primera vez. Y cantó por primera vez aquí. Y es verdad que era gracioso, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos ahí iniciando el romance, cuando estuvimos grabando el corto contigo, claro, Juan Diego me estaba ayudando como cámara y a veces se me salía el cariño. Y yo, Juan Diego, porque se suponía que no es que fuera secreto, sino que estaba iniciándose algo, pero tampoco lo quería hacer. Por eso cuando yo te dije, yo, es verdad que no éramos novios, pero sí que había cierto ya... Ya había acercamiento y entonces ahí se me escapaba. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos grabando? Me decían, no, si no somos novios, somos amigos. Bueno, en vez de quedarse aquí, se va a venir conmigo a Los Ángeles. Y es que ya había algo. En teoría, no. Se iba a quedar aquí, pero claro, el amor puede con todo. ¿Pero se fue ya con amor o se fue intentando tú abrirle puertas allá y de repente ya se consolidó el amor? No, no, ya estábamos enamorados locamente. Uf, y ¿sabes esto? La semana anterior a que yo me tenía que marchar, ¿sabes qué? No nos podíamos mirar a la cara porque es que los ojos se nos ponían llorosos, de saber que nos íbamos a separar. Así que al final, pues mira, le dije, si quieres iniciar una nueva vida a mi lado, y me dijo que sí, menos mal que me dijo que sí. Bueno, y Nube de María te dio la llave, te regaló la llave. ¿Has visto el vídeo que te mandé? Sí, precioso. Porque además me saqué en la telenovela, porque es cierto, es que fue así, o sea, fue así, yo no miento. Y le dije, mándame el amor, porque yo tengo salud, tengo trabajo, pero yo necesito mi príncipe, mi príncipe azul. Y lo conocí y fue así. Ven, 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 un momento, ven, que tuviste algo que ver también, ven. Sí, por eso yo, la verdad. No tengas miedo. No, hombre, además yo la sigo mucho, hay dos que me encantan y, hombre, es lo que más me gusta, ¿no? Pues ver el amor, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es lo más bonito, ¿no? Abrir estos caminos. Hay veces que no lo encontramos, no quiere decir que no se nos acerquen personas, porque solo hay que verte, que seguro que se os acercarán, ¿verdad? Pero a veces el problema hay que no vibramos en la misma esencia. Exacto. Para poder encontrar a otra persona. Entonces, cuando estamos vibrando, y ahora es un momento muy bonito, espero que sea para siempre, ¿no? Porque siempre queremos, ¿verdad? Yo, la verdad, que yo lo que siento por Juan Diego, he tenido otras parejas, de verdad, y he tenido hombres a mi lado encantadores, de hecho, me llevo súper bien con mis exnovios, pero lo que yo siento por Juan Diego, no lo he sentido jamás, ¿eh? O sea, es que yo cuando me enamoré de Juan Diego... ¿Te has llegado a casar? Sí, nos hemos casado, debe elegir. Pero falta la boda aquí, ¿eh? O sea, fue una boda privada y tenemos que celebrarla en España y en Colombia. O sea, nos quedan dos bodas todavía por celebrar, pero bueno, casados ya estamos. Qué ilusión. No me dejan darle besos, porque yo cuando me pinto los labios, yo le hago así, pero no, es como... Espera, espera, Nube, espera, mira, mira, mira. Tú también tuviste que ver con... A ver cómo suena la marcha nuptial. Maestro. Juan Carlos. La señora nos ha escuchado. ¡Bravo! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Fuerte ese aplauso! Ese público fuerte, ese aplauso. ¡Fuerte! Con energía, con fuerza. Venga, ahora buscando en el bolso a la señora. ¡Que el amor triunfó! ¡Levántate a ver si te enamoras de una vez también! ¡Que el amor está siempre a punto de llegar a tu vida! ¡Abrir los brazos! ¿No? Como los abrió ella y dijo, ven, entre y camina. A mi madre, que la tengo ahí, ¿sabes lo que pasa? Claro, mi madre, cuando venimos aquí a pasar con ella el verano, ¿no? Y claro, yo le digo, mi marido, y me dice, ¡ay, pero ¿cuándo te has casado? Porque como ella no ha venido, digo, mamá, la boda en España será el año que viene. Nos hemos casado en Estados Unidos, mira la mucherra. A ver. No dirás, no dirás ningún... Bueno, ya sabes que la mamá en directo... ¿Cómo estás? Me da miedo. ¿Te gusta tu yerno? Guapo, ¿no? Os digo la verdad, me encanta. Te encanta, ¿no? Claro que me encanta, cariño. ¿Quieres darle un beso a tu yerno? Para que vean cómo se quiere, ¿no? La suegra y el yerno. Juan Diego, va, dale un beso. Pues vamos ahí. Pasa, dale un beso a Juan Diego. Voy a dar un beso a mi hija primero y luego a Juan Diego. Lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo. Son mis dos amores. ¿Tus dos amores? Beso a él también ahora. Mira, mira. ¿Con tu permiso? Con tu permiso. Si le di lo piropea, lo piropea. ¿A quién? ¡Pura! ¡Pura! ¿A quién has pedido permiso? ¡Pura! 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 Una presentación, ¿vale? Vale, cariño. Y veremos cantar a Sonia Monroy. Hombre, con esto vengo, con este pésimo. Claro, cariño mío. Un tema que además es el tema que cantas en la serie, ¿no? Sí, la próxima película que estoy produciendo se llama My Hollywood Dreams y es una composición de Javier de León, que es el mismo compositor que hizo el Ben, 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 se llama Ile que he salido con las Esbón, ¿te acuerdas? Un besito a Javier, que lo quiero mucho y es el que me ha ayudado a componer esta canción. Mira, como mira. Pues mira. Mi madre mira, mira a Juan Diego y dice. La presentación de los dos. ¿Cómo se llama el tema este en inglés? My Hollywood Dream Sucks. Ah, sí. Pues venga, preséntala. Bueno, y con ustedes, Sonia Monroy. ¡Bravo! Por seguir mi sueño americano, veo atrás, todo lo que amo sin dudar, me los llevaré en el corazón. Llego a la ley llena de ilusiones por hacer miles de audiciones, demostrar todo mi talento en Hollywood, sangre española. My Hollywood Dream Sucks. My Hollywood Dream Sucks. My Hollywood Dream Sucks. Seguiré siempre mi camino y lucharé. Creo en el destino, sé que yo puedo hacer mi sueño realidad Voy a ser estrella de cine, rodaré con Tom Cruise y Spielberg Posaré en alfombras rojas y premies, ganaré un Oscar My Holly, Holly, Hollywood Dream se aleja, my Holly, Holly, Hollywood Dream se va My Holly, Holly, Hollywood Dream se esfuma, no puedo más My Holly, Holly, Hollywood Dream se aleja, my Holly, Holly, Hollywood Dream se va My Holly, Holly, Hollywood Dream se esfuma, no puedo más My Holly, Holly, Hollywood Dream se aleja, my Holly, Holly, Hollywood Dream se va My Hollywood, Hollywood, Hollywood dreams Es fuma, no puedo más My Hollywood dreams Sucks Oh, sucks Soy una Hollywood star ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para Sonia Monroy! ¡Viva, viva! ¡Pasad, pasad! Jorge Javier Vázquez también estuvo en este programa Y a mí este programa me hizo muchísima compañía Porque durante una época de mi vida Que yo estaba como un poco desnortado Que no sabía que iba a ser de mí Que, bueno, no sabía nada Y claro, yo me ponía todas las noches ahí Y decía, pero estos están peor que yo Quiero volver, quiero volver Y que sigas con este programa Que es una locura maravillosa De verdad, para los que lo hacéis Y para los que lo vemos Es como una válvula de escape Increíble Gracias Te quiero Gracias ¡Un aplauso para Jorge Javier Vázquez! A ver Hemos visto también la presentación fotos de la boda Sí ¿Cómo fue esta boda? Pues fue muy privada, la verdad Porque, bueno, pues a mí Yo soy muy admiradora Uy, que no usaba la palabra Admiradora Admiradora De Maybelline Monroe Hola, guapa Y entonces, pues me hacía ilusión Casarme allí En el juzgado Donde se casó una de las bodas Que se casó ella En Beverly Hills Y Juan Diego Me lo pidió Y dije, pues hay que aprovechar esta ocasión Que este se me escapa Y bueno, tenía mucha ilusión Por casarme de rojo Entonces nos casamos de rojo y negro Y porque él es muy católico Y por la iglesia, obvio No me voy a casar de rojo por la iglesia Entonces dije, bueno Pues esta boda es un caprichito mío Y luego por la iglesia Pues me casaré de blanco Por eso mi madre siempre se pregunta Porque, ¿cuándo te has casado? Y no me has invitado Y digo, no mamá Es que la boda aquí No la hemos hecho todavía Entonces, pues el año que viene Nos queremos casar aquí Y la voy a decir Ella va hablando Va acompañando Ella quiere estar en la boda Sí, claro Es que ella Bueno, ya mucha gente no sabe Mi mamá tiene Alzheimer Entonces, claro Es un Alzheimer muy bien llevado Y muy moderno Y bueno, está bien Pero sí es cierto Que se le olvidan las cosas Entonces, aunque yo lo digo Claro, al día siguiente Se levanta y vuelve a ver a Juan Diego Y este, ¿quién es? Y digo, no mamá Y le tengo que contar otra vez Toda la historia Es mi marido Y es mucho Cada día le contamos ya una versión A veces dice Me gusta mucho tu amigo Y digo, no, es mi marido Pero, ¿cuándo os habéis casado? Y yo no he ido Claro, que no he estado en esta boda Claro, como se le olvida Porque el Alzheimer Pues por desgracia eso Pues se lo olvida Se lo volvemos a contar Pero bueno Bueno, y esta telenovela Que está triunfando tanto Que es la primera que se hace En Hollywood Bueno, en América Es la primera que se hace Que el público decide El guión De qué es lo que va a suceder Sí, es la primera telenovela interactiva Que se hace a través de Facebook Que ya tenemos más de dos millones De seguidores En vivo Completamente en vivo Hay gente que todavía duda Pero es completamente en directo De hecho, cuando te hice el vídeo Entraba en directo Y bueno, es eso O sea, la trama Somos cinco actores Y la trama es eso Que el público es el que decide Cómo quieres que vaya Desarrollándose el episodio ¿No? Pues por ejemplo Si saco del bolso Un cuchillo Una pistola O un pepino Porque a veces ponen Unas cosas súper graciosas Es una comedia Y bueno Hemos salido En la portada Del LA Times Que es uno de los periódicos Más El más famoso De California Así que bueno Poquito a poco Trabajando mucho Allí Juan Diego No intervino No, no En esa telenovela No ha salido Juan Diego Pero ya le han ofrecido Le han ofrecido Un papel Pero hasta ahora No ha salido Por eso cuando habéis puesto El resumen A lo mejor a eso se refería Llevamos cuatro episodios Juan Diego no ha salido Todavía Pero se va a incorporar Sí Se va a incorporar Bueno pues nada Ha nacido un actor Porque me has dicho Que lo quieren mucho ¿No? Sí La verdad que Juan Diego O sea Él es futbolista De profesión Vale en enero Va a hacer pre-temporada Con un equipo de Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles FC Es un nuevo equipo Que va a participar En primera división Entonces va a ser Como un Barça-Madrid Porque hay un equipo También en Los Ángeles El Galaxy Exacto El Galaxy Entonces va a ser como La competencia Del mejor equipo De Los Ángeles Yo me pensaba Que ibas a dejar La carrera De futbolista Para ser actor No Me gusta mucho Me gusta Me gusta Cada vez estoy cogiendo Más cariño Y con Sonia Que me está enseñando Poco a poco Pero no la verdad Voy a tratar De no dejar mi sueño Que es el fútbol Hoy Nube Te tiene que dar Una llave exclusiva A ti Para que abra La puerta del éxito En el séptimo arte Pero claro A mí me queda muy lejos Venirle a ver A Barcelona Entonces digo Te tienes que buscar Un equipo en Los Ángeles Por si acaso Porque aquí hay mucho amor Y bueno La verdad que como actor Tengo que decir Que es su primer año Este año pasado Ha trabajado con Jacqueline Valdam Ha hecho dos comerciales Uno para Nike Otro para el Para Nike y para Adidas Está trabajando mucho Como actor Y eso que está despegando Pero tiene talento Por eso Puedo decir Que las primeras imágenes De mi marido Las voy a tener yo Porque la primera Que la saco Fui yo en mi corto Y enseguida vi Ya le dije a Nube Enseguida vi mucho talento En Juan Diego Y bueno El fútbol Pero los futbolistas Siempre tienen que tener Un plan B Porque o por lesiones O por luego ya la edad No puedes seguir jugando A fútbol toda la vida En cambio La carrera de actor Es interminable Pues nada Vamos a ver unas imágenes De esta telenovela Que pronto Vas tú también A participar Que sale mi madre Ojo Trabajar con una mujer Enferma de Alzheimer O sea Esta es la No la telenovela No Ah la telenovela No Vale el corto Que yo he hecho No ahora vamos a ver La telenovela Vale bueno pues luego Lo explico Porque fue muy divertido Venga Bueno se veía como Van interactuando la gente Y luego dos millones Ya la siguen Sí la verdad que sí Ahora ya se empezó En Facebook Vale Facebook están encantados Con o sea Ya se han reunido Los productores Con gente muy importante Bueno los creadores De Facebook Y bueno ahora quieren Quieren agrandar más El tema Y hacerlo a nivel Mundial en la televisión Pero bueno Yo estoy muy feliz Porque la verdad Algo que comenzó Así como decir Bueno como A mí la comedia Es lo que más me apasiona No pensé Que realmente Esto iba a tener Tanto éxito Pero es algo novedoso La gente que lo está viendo Puede decidir Pues quién se embaraza Quién mata a quién Quién tal Entonces está muy Es simpático El tema Bueno No vas a tener celos Si le dedica el número A ella Es un mago joven También Es más joven Aunque tú Un aplauso para él El mago Darwin ¡Fuerte aplauso! ¡Arriba! La alegría de la huerta Bienvenido La alegría de la huerta Era por hacer el paripé Ah era solo para hacer el paripé Ya tiene más Sí Es la elegancia de los magos ¿Has visto que elegante voy hoy? Hombre sí De amarillo Me han dicho que trae buena suerte Aquí está Un aplauso para él Mira A Nubel le han dicho divina Pero a ti no te han dicho nada Las señoras A ver Espera Espera ¿Me vais a decir algo? ¡Guapo! ¿Ves? ¿Cómo sí? ¿Lo ves? ¡Guapo guapo! No, no, no Se empieza a Se empieza a A calentar motores Me gustaría hacer un juego de escapismo ¿Sabes lo que es el escapismo? ¿Conoces un poco de qué va el escapismo? Un poco, sí Es lo que hago yo en un bar cuando me traes la cuenta Consiste en escaparse Como bien indica la palabra ¿Has visto? Los magos tenemos una inteligencia brutal Entonces Voy a hacer un escapismo con unas cuerdas Y también con la chaqueta Entonces me gustaría, por ejemplo, Sonia Ya que has venido Que me compruebes la chaqueta ¿Vale? Compruebes que no tiene nada Le pide permiso a su marido Comprueba la chaqueta Toca todo lo que quieras Tanto pesa, Sonia No Si lo hubiera tampoco lo diría No, no hay nada No, pero quiero que la mides por dentro también Que no tenga absolutamente nada, ¿no? No No se ve la alarma porque es robada No se ve No se ve No se ve el palacio Entonces, Tony, a ti te voy a pedir que compruebes estas cuerdas Que no tienen nada No tienen nada Perfecto Entonces, ahora las voy a coger Y me voy a poner la chaqueta Bueno, primero vamos a coger voluntarios Para que me vayan a ligar Por ejemplo Señor, me quiere ayudar usted Sí, no, ¿eh? Fuerte aplauso para él, por favor Por si acaso Ha pensado saco también a Juan Diego Necesito otro macho más Y había pensado aquí en el señor ¿Sí? El señor director de cine Vamos Venga, fuerte aplauso para él también Perfecto, mira ¿Tú también los bolsillos? A mí me gustan los bolsillos Entonces, mira Vamos a empezar Juan Diego, ¿no era? ¿Y tú? Rubén Rubén Juan Diego Voy a pedirte que pellizques aquí En modo pinza y tú lo mismo González Lo mismo A ver, Rubén Rubén Tienes que pellizcar de aquí El nombre está bien Pero tienes que estar atento Perfecto Muy bien Entonces, para que se vea la chaqueta Claramente Lo que voy a hacer yo con las cuerdas Va a ser pasarlas Entre las mangas ¿Vale? Tú me ayudas Ahí, perfecto Las coges Las coges las cuerdas Perfecto Para que se vea claramente Que las cuerdas Entran y salen Entran por una manga Y salen las dos cuerdas Por la otra manga Las tienes, Juan Diego Perfecto ¿Sí? Muy bien Se ve claramente Público Que las dos cuerdas Entran por una manga Y salen por la otra ¿Sí? Sí Menos mal que alguien dice que sí Porque si no me siento muy solo Y aquí Perfecto Entonces, en este momento Dejamos Soltamos Perfecto Soltamos Soltamos Muy bien, Juan Diego Vamos allá Me voy a poner la chaqueta Mucha atención A continuación Te voy a pedir A ti, Juan Diego El primero Que escojas una de las dos cuerdas La que tú quieras La roja Muy bien Rubén ¿Qué cuerda quieres tú? La misma La roja también Rubén Es de Días Clares ¿Podéis acercaros? Sé que me he duchado Ahí, perfecto Entonces, con las cuerdas Que sobran Vamos a hacer un nudo ¿Vale? Para que sea más complicado Se ve que el nudo es totalmente real Y tal No tiene nada ¿Sí? Perfecto Con la misma mano Que tenéis una cuerda Vais a coger la otra Ahí, casi Rubén Casi Con la misma mano Que tenéis una cuerda Vais a coger la otra Vale, vale ¿Veis? Vamos allá Vamos allá Entonces Se ve claramente Que las dos cuerdas Están en mi espalda Bueno, de hecho Con la mano que os cuelga Podréis tocarme la espalda Y comprobar que las dos cuerdas Están ahí Sujetadores no llevo Sujetadores no llevo Ni nada ¿No? Más toca el culo Pero bueno Esto no pasa nada Es problema Entonces A la de tres ¿Vale? Estiraréis de las cuerdas Sin soltar las cuerdas Las agarráis muy fuerte Estiraréis Entonces el nudo Pues se va a ir cerrando ¿No? Y se apretará Y será muy divertido Porque voy a pegar Un vómito de la leche Venga va Venga Tony, no es magia Pero es súper divertido Vale ¿Has visto? A ver qué es lo que pasa Vamos allá Mira, para que sea más difícil Me voy a atar Hasta la chaqueta Ya verás tú Esto atado es complicado Ahí, perfecto Vamos allá Una Dos Dos Estoy a punto Estoy a punto de vomitar A lo mejor llevo a algún cama Cámara y todo Luego envía a Colombia Cuando veo los teatros Tengo récord He llegado a la fila 6 Ah, sí Brutal Vamos allá Venga Una Dos Y tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro aplauso al Diego Rodarmin! ¡Ese público! Vamos a la publicidad Regresamos en un momento Ay, no es 40 de pura ¿Usted tiene 40 ya, señor Estrada? Sí, no es 40 Sí Sí, sí Los tuve un día Un día los tuvo Sí ¿No los tiene o no los tiene? Yo ya los tengo Tenerlos tengo ¿Juan Diego no? A ver, ¿en quién está inspirada? Ni se acerca ¿En quién está inspirado ese corto? En mí En mí misma Yo ya he pasado los 40 también Pero, no sé Creo que los 40 Es una edad muy bonita Para las mujeres Porque ya hemos pasado ya La tontería, ¿no? Entonces seguimos sintiéndonos Yo no sé Yo me siento mejor que nunca En mis 40 Tengo 44 Pero bueno En mí Pura es una mujer Muy divertida Que ella, su sueño Es ser una estrella de Hollywood Y es el mío ¿No? Entonces, pues hice un poco Autobiografía sobre mí misma Este corto Pues lo quise rodar Con mi mamá Sale mi hermano Sale mi prima Sale mis amigas O sea, prácticamente La gente que sale en el corto No son actores profesionales También Rodaste aquí en este programa Sí, roda aquí también Con un beso A todo el público Que me ayudó También sale Nube Sale Juan Carlos Sale Tony Sale Bueno, gente del programa de Tony Pero que Está hecho con gente Que no son actores Entonces, tiene mucho más mérito Pero yo quería No sé Quería llevarme un recuerdo también Mi madre fue actriz de joven Entonces, pues es lo que yo decía antes ¿No? O sea, trabajar con una mujer Enferma de Alzheimer Es muy complicado Para un director ¿No? Pero me hacía mucha ilusión Así que yo dije Aunque me tenga que tirar 10 horas Repitiendo la toma Mi madre va a salir en el corto ¿No? Entonces, bueno Es una de las protagonistas Lo que veremos Creo que vamos a poner Un poquito a un avance La he sacado un poco así En plan Ya la veréis En plan suspense Pero está muy divertido Y bueno Dentro de No sé Todavía Dentro de dos semanas O así Ya se podrá ver en el YouTube Y bueno Ese es el plan Que tengo para el corto Pues vamos a ver un avance Juan Carlos Benzal Va Yo le he dado Le he dado Le he dado el Oscar El Oscar a la mejor actriz Porque es la mejor actriz Que hay en el mundo Mi madre Un aplauso para Debes actriz ¿Cómo te caes ahora? ¿Cómo te caes ahora? ¿Cómo te caes ahora? Si yo no soy artista Sí, sí que soy artista Pero ayer Habías sido actriz Y ahora es la culminación Con este papel Sí Ah, bueno ¿Y nada más esto? No Y ayer le pusimos el corto Y claro Ya está ¿Ves cómo me está haciendo ya? Le poníamos el corto, Toni Claro ¿Ves cómo me está haciendo ya? Le poníamos el corto Y cuando ella se veía Decía ¿Pero esto cuándo lo he grabado yo? Y digo Mamá, sí lo grabaste Y cuando se ve Claro, alucina Porque bueno ¿Se acuerda, Mureta? Que lo ha grabado A ver, una pincelada Dedícasela Juan Carlos Benzal Toma ese micro Es que yo me pongo Es que 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 me pongo Sácalo De mi pensamiento Arráncalo De mi corazón Ven, quítalo Y es que me digo Ibai, no pongo No, de bravo Es que Es que ¿Sabes lo que pasa? Que ya Mi madre va conectada Con la música O sea Tú vas a comprar Al supermercado Y ponen un Milo musical O algo Y ya te va Ella se conecta Con la música Entonces no puede Le pones música Y baila La lleva dentro Vena de actriz Los cantautores de moda Marwan Mis paisajes interiores No te lo pierdas Mañana en Tony Rivera y tú Hola a todos Hola a todos ¿Qué tal? Soy Marwan Estoy aquí con Tony Rivera Es un placer haber estado en este programa Y nada Que espero que nos vamos a encontrar muy pronto Y que os mando un abrazo muy fuerte Y que ojalá disfrutéis de estos De mis paisajes interiores Cuéntales que vas a cantar una canción, ¿no? Ah, bueno Pues también me voy a repitar Repite entonces Ah, sí Sí, bien Pues nada Que me he hecho una cancioncita aquí La vida cuesta Una canción en directo Muy bonita Que es mi canción favorita Y que nada Que ojalá os guste La verdad que la canto con mucho amor Sobre todo hemos disfrutado el momento Como tú dices Muchísimo No te pierdas Su último trabajo Sonia Monroy Tenemos un regalo para ti Uno de los grandes dibujantes de este país ¿Ah, sí? Del jueves De la revista Interview ¿Ah, sí? Qué bien Ahí está para hacerte un regalo ¡Fuerte aplauso para Vizcarra! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Vamos! ¿Qué tal, señor Vizcarra? Bienvenido Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy no ha podido ser un dibujo en directo Pero Vizcarra ha dicho Yo tengo mi golpe escondido Exacto Siempre que podemos aparecer Aparecemos Hoy no he podido venir A dibujar en directo Que es muy bonito Pero bueno, otro día Y le traigo para Sonia Un regalo muy especial ¿Qué tienes para Sonia Monroy? ¿Qué tal? Un placer ¿Qué tal? Buenas noches a todos Hola ¿Qué tal? Con Diego y mamá Muy bien Cuéntanos, cuéntanos A ver ¿Qué es lo que tienes aquí Escondido en este sobre? Ya sabes que yo Soy dibujante Uno de los más grandes Bueno, eso lo dices tú Hombre Es evidente Vizcarra Trabajo muchos años En la revista El Jueves Ahora en Interview también Y en mi página web Exposiciones, libros Bueno, etcétera Un corto apasionante Sobre la vida de Vizcarra Sí, señor Que fue preseleccionado Para los premios Goya Oh En la sección de cortometraje Yo fui candidata A los premios Goya también También La primera serie Candidata me quedé ahí En el intento Pero oye Bueno, pero ya es importante Ser candidato Ya tenemos en el currículum Algo relacionado con los Goya Aparece, digamos, ya el nombre La película Y bueno, eso queda Muy bien Para siempre Bueno, ¿cuál es el...? Y nada, yo hice un regalo Una ilustración tuya Que apareció en Interview Yo trabajo semanalmente en la revista Bueno, y aquí está A ver, ya cuando ha dicho Toni No lo hemos podido hacer en directo Y ya veo que poca ropa voy a llevar No, no, no Mi marido Contrario, contrario Contrario Apareces dibujada con... Cuando saliste ¡Oh, qué chulo! O sea, que es muy simpático Muy divertido ¿Lo mostramos a la pantalla o no? Sonia Me encanta ¿Lo mostramos a la pantalla o no? Claro, eso cuando... Cuando me vestí de con la bandera de España Los Oscars ¡Magnífico dibujo! ¡Bravo! Sí, oye, creé una moda Qué buena Ostras, nunca me habían hecho una caricatura Están haciendo una fotografía Allí, allá Allí, arriba Venga, dispara la foto El fotógrafo A ver Tienes que saber que es un original Hecho a mano Como todo lo que yo hago Yo todo trabajo de manera artesanal Trabajado a mano con acuarel Acuarel, lápices de colores, etc Me encanta Por tanto, como todo lo yo Es magnífico, mira Es obra de arte Exacto Todo el trazo Y toda la emoción Que ya sabes de qué te hablo Al pintar en directo Pues es esto Y ahí queda Qué bonito Me ha encantado Porque además Esto siempre será para la historia O sea, una mujer que va con la bandera española Y la echan de los Oscars Esto es como... Bueno, siempre He creado un disfraz, eh O sea, me mandan fans Y se disfrazan con la bandera española Van de Sonia Monro No, aparte que estéticamente queda muy... Y con la flor Muy llamativo, digamos Sí, sí, muy llamativo O sea, que muy bien Perfecto No me ha puesto gracia Pero bueno No Bueno, Vizcarra Siéntate al lado de Joan Pues... Siéntate, Elis Vizcarra, siéntate un momento Por favor A ver, le encanta A Sonia Monro y Marilyn Monroe A ver, por favor A Marilyn Monroe le tocaron el saxo alguna vez, Sonia A Marilyn creo que le tocaron todo A ver, a ver, a ver Baja, baja, baja Venga, va A mí me gusta mucho, mucho el saxo, eh Tocarte un poquito de saxo cubano Sí, saxo porque lo demás solo me lo tocan No, aunque t writing Así, aperta que no No, porque... Tocarte un poquito ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiero adiós, la verdad no lo sé, pero... Nube, Nube de María, la guía espiritual. Yo creo que ya para la edad que está hay que abrir los caminos para todo, ¿verdad? Para todo. Porque aunque uno pueda tener amor, siempre para conservarlo siempre está muy bien. O trabajo, siempre. Porque en lo que tengamos una cosa no quiere decir que va a ser para siempre. Siempre tenemos que conservarlo, ¿verdad? Así que también te voy a Sonia y a Celadí, la llave, así a ti también para que tengas mucho éxito. Como actor, como modelo, como todo. Y además a Sonia, a Sonia le voy a dar... Esta es una moneda de cobre de mi guía espiritual. ¡Ay, qué bien! Para que también nos traiga mucha suerte. Pues a todos. Mucha salud para mi mamá. Claro que sí. Y para ella, unos angelitos de la guarda. ¡Ay, cómo lo voy a guardar! Porque son tus ángeles de la guarda. ¡Ay, lo voy a guardar en el corazón! Porque tienen muchos ángeles de la guarda que son tus seres queridos que ya partieron. Gracias a ti. Que no tiene micro, no sé dónde tenéis el otro, no se oye. Señor Estrada, ¿quiere apuntar algo que hemos determinado con las gemelas? La generosidad de Nube de María que ha traído, es como nuestra reina maga, ha traído regalos para todo el mundo. Claro que sí, para que haya mucha suerte. Claro que sí. Te quiero mucho, cariño. Bueno, gracias, guapa. Vamos a ver un número final. ¡Vamos, vamos! Uy, a mi madre le encantan. Le encantarán. Las gemelas hoy tienen un número nuevo. Atención, un aplauso para ellas. ¡Muy, qué chulo! Esta no la tenía. Esta no la tenía. La música no. ¡Vuelve a mí! 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 A ver, Sonia, que te quiero, que te admiro. Nos vamos ya para Estados Unidos. Y a ti también, porque donde había dos, ahora hay tres. Y a la Mama. Y a la Mama y a Nube. Bueno, seguiremos esta serie, ¿vale? Por Facebook. Y acuérdate de mí, acuérdate de mí, de un pequeño papel, que quiero ser actor, Sonia Monroy. Arriba. Te quiero, todos, toca, ven. Vamos. Vamos.